Desde el municipio Antolín del Campo, en compañía de nuestro alcalde David Caraballo, de nuestros viceministros de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, estamos en compañía del Poder Popular organizado de los 35 consejos comunales, revisando al detalle la cartografía social de este territorio. Y seguimos avanzando, seguimos de plegado, dándole respuesta a nuestro Poder Popular. De esta manera, una victoria temprana en materia de servicios públicos alcanza el Poder Popular de la Comunidad Loma de Guerra, en Nueva Esparta. Después de ayer haber estado participando en el Congreso de los Servicios Públicos, planteamos las necesidades y en este momento nos están dando respuesta, lo que es la articulación para lograr los objetivos de ir haciendo nuestra agenda concreta de acción para el 1 por 10 del buen gobierno y el buen vivir que requiere el pueblo.